Hola, nos albrazamos de las Filipinas y popocans que vivimos en Barcelona. El que más agradable del Bureau de Barcelona es La stella vida, el clima, las atracciones turísticas, la cultura y también el menzá y la chen. La lengua catalana nos ayuda a interactuar, a comunicarnos, a integrarnos y a aprobarnos a los catalanes. La Barcelona nos ayuda a las mejores personas, asociaciones, independientes y también a las mejores oportunidades de los catalanes. Barcelona es nuestra casa, la nuestra segunda york, porque la cultura filipina se hace la fuerza a la catalana y para nosotros es fácil adaptarnos a la vida de la ciudad.